Bien, mi nombre es Florencia Alberto, la fundación tiene como misión y como objetivo aportar al desarrollo de quienes habitan el interior de nuestra provincia en todas sus edades y acompañarlos a encontrar y a descubrir estas oportunidades. ¿Desde qué lugares, por ejemplo? Nosotros lo hacemos desde la educación, la salud, tenemos programas y talleres que llevamos adelante de la mano de presidentes comunales, instituciones intermedias como escuelas, clubes, contamos con un programa al que denominamos postas saludables donde los niños reciben controles en odontología, en nutrición, también un taller vocacional dirigido a jóvenes en su último año del secundario para invitarlos a pensarse en esta etapa, un taller de adultos mayores en las nuevas tecnologías donde los amigamos al uso de distintos dispositivos y un programa bajo demanda que lo denominamos charlas bajo demanda para aportar a clases abiertas, especiales, como te decía, a través de distintas instituciones. ¿Esta fundación es nueva, es reciente, tiene mucho tiempo de vida? No, la fundación tiene una trayectoria ya de algunos pares de años, podemos decirlo, que va creciendo y va sumando en su camino. ¿Y ahora se van a centrar en una acción aquí en San Carlos? Sí, convocados por el senador del departamento que nos invita a formar parte de un nuevo proyecto para trabajar en conjunto, vamos a brindarle oportunidades a jóvenes, adquirir conocimientos digitales y además obtengan así una salida laboral desde el minuto cero. La idea es que en principio la edad no sea excluyente, me decías. Sí, la edad no es excluyente, está abierto en una primera instancia a jóvenes entre 16 y 20 años porque el objetivo es contener a estos jóvenes y brindarles una oportunidad de desarrollo y crecimiento como te decía anteriormente, pero no, no es excluyente. ¿Se pueden inscribir aquí en el Centro Comercial de San Carlos? Sí, se pueden inscribir acá en el Centro Comercial de San Carlos, las clases van a comenzar el sábado 20 de octubre hasta el 3 de noviembre, van a tener cada clase una duración de 4 horas de 8.30 a 12.30.